¿Cómo estás? Queremos invitarte a conocer el nuevo Jeep Commander. Efectivamente, Lau, lo que vamos a hacer es meternos de lleno en el producto, no solamente desde el punto de vista del diseño, sino también conocer sus capacidades, motor, caja, absolutamente todo lo que corresponde al mundo Jeep. Tienes un montón para compartir por fuera, pero yo por dentro también en el interior hay un montón de cosas que tenemos ganas de contarles y muchas novedades. Bienvenidos, entonces. Para hablar del diseño del Commander, lo primero que tenés que entender es que se ubique en el alto de la gama de Jeep y del segmento, por supuesto, y por eso cuando lo veas vas a ver que no es el típico vehículo inflado para hacer off-road, sino que es un vehículo más elegante, más sofisticado y con una atención al detalle que se deja ver en todas partes, sobre todo en lo que son los cromados y algunos metales, pero no solamente en eso, sino en la tecnología que trae, que, por ejemplo, el más significativo es el sistema de faros B-LED, que lo vas a encontrar en toda la gama. No solamente tenemos LED adelante, sino en todo el vehículo, porque los faros traseros también lo incluyen en ambas versiones. Y, por supuesto, el ADN de Jeep lo vas a encontrar en todos lados. Tenemos acá las siete ranuras clásicas, un poco más cuadradas, como es el concepto general de este Commander. Pasemos al lateral. ¿Qué te vas a encontrar? Y es un Jeep. Los pasarruedas son trapezoidales. ¿Para qué se hace esto en diseño? Para que el barro no se meta en lo que es la zona del guardabarro y no lo acumule. Y es por eso que es trapezoidal siempre este pasarruedas en la marca Jeep. Cuando vas a lo que es llanta y cubierta, en la versión Overland vas a encontrar una de 19 pulgadas y en la versión Limited te vas a encontrar con una de 18 pulgadas. Seguimos transitando el lateral. Como te dije, es un vehículo elegante, sofisticado. Se distingue no solamente en la marca, sino también en todo el segmento. Y es por eso que vas a encontrar estos cromados que recorren toda la silueta hasta el fondo y, por supuesto, las barras longitudinales que también tienen estos toques cromados. Es un toque, como te decía, de sofisticación. Y cuando pasamos a la cola nos vamos a encontrar con esta morfología un poco más cuadrada que de costumbre. Y te digo por qué y paso la patita por debajo para abrir el portón trasero. Porque acá lo que tenemos son tres filas de asientos. Efectivamente, y es por eso que lo que necesitamos es precisamente una cola un poco más cuadrada para generar espacio interior. Este vehículo, a diferencia del resto de la gama Jeep, tiene un alto grado de detalle y un alto grado, como te decía, de sofisticación. Pero sin olvidar que se trata de un Jeep. Tenemos 26 grados de ángulo de ataque adelante y acá atrás vamos a tener un voladizo también bastante alto que nos va a permitir sortear cualquiera de estos terrenos que ves alrededor. Y si querés jugar a las diferencias entre Limited y Overland, además de las llantas, que en este caso, como estamos con Limited, es de 18 pulgadas, lo que vas a encontrar es la misma pisada de 235 pero con un perfil que difiere de la Overland. Acá tenemos 55, o sea, tenemos un perfil un poquito más grande porque en Overland, como la llanta es más grande, el perfil tiene que ser más chico y es de 50. Sigamos con el juego de las diferencias. Si te fijás, acá en Limited no tenemos el techo solar que sí tenemos en Overland y es enorme, no es un techito solar así, es un techo realmente prominente, muy grande. Y en términos estéticos, lo que te vas a encontrar es que todo el recorrido de los plásticos bajos, en el caso de Limited, va a ser color negro mientras que en Overland es color carrocería. Y otra cosa negra que vas a encontrar aquí adentro en la versión Limited es el tapizado. Que en Overland es marrón.